Buenas, vengo a retirar una mercancía. ¿Vienes sola? Sí. Sígueme. Aquí tengo tu mercancía. Quítate la chaqueta. Ponte ahí. Así que no solo eres un mensaje. ¿Te gustaría trabajar para mí? No gracias. No trabajo para cualquiera. ¿Te gustaría trabajar para mí? ¿Te gustaría trabajar para mí? ¿Te gustaría trabajar para mí?